¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tani, hoy es lunes y el día de hoy estoy en la casa de mi prima Carla, que está de visita y vamos a hacer una resta muy fácil, como con tres pasos, porque Carla como que no es muy pro en esto de la cocinada así que vamos a comenzar con esta receta que ya está en mi Facebook, es un pie delicioso que se hace con bombones así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es vaciar el yogur griego a la licuadora lo siguiente que vamos a hacer es poner la barra entera de queso crema antes de licuar tenemos que derretir la mantequilla, vamos a meterla unos segunditos al microondas lo siguiente es derretir los bombones, vamos a ponerlos unos 30 segundos y si ven que les hace falta más le ponemos otros 30 segundos. Vamos a mezclar un poco los bombones y ahora poco a poco vamos a ir integrando la mantequilla derretida ahora vamos a mezclar ya que la mezcla de mantequilla con bombones esté totalmente integrada vamos a vaciar al yogur con el queso crema directo a la licuadora vamos a lavar los trastes vamos a tapar la licuadora y vamos a licuar por unos segundos hasta que toda la mezcla se integre nosotros vamos a usar una base para pie preparada, de hecho esta es de granola pero pueden usar la que ustedes quieran o incluso pueden moler galletas marías las unen con un poco de mantequilla, las ponen en el fondo del molde y ya está listo para que vacíen su mezcla y lo vamos a meter al congelador por una hora cuando haya cojado su pie lo vamos a cubrir con alguna jalea, mermelada, cerezas o lo que ustedes quieran para decorar espero que les haya gustado mucho este vídeo, que lo intenten, que está muy muy fácil y ella es la prueba de que sí se puede hacer no fue súper bueno cocinarlo, pues hago el intento espero que les haya gustado mucho mucho ella es mi prima y es diseñadora gráfica así que les voy a dejar aquí el link de su página web para que la busquen yo la quiero yo soy Tani recuerden seguirme en Facebook y en Twitter y yo los veo el próximo lunes en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Pero síganla! ¡No! ¡No me chidas! ¡No me chidas! No quiero que lo hagan así Me vi bien del ancho